El saneamiento en las instalaciones de procesamiento de alimentos es una parte integral de las buenas prácticas de fabricación. El saneamiento eficaz ayuda a garantizar la salubridad, seguridad y calidad del huevo con cáscara. Los impactos negativos en la seguridad alimentaria y en la calidad del huevo son el resultado del crecimiento microbiano. Las investigaciones demuestran que las prácticas o programas de limpieza y saneamiento ineficaces pueden conducir a una reducción de la calidad y a una posible contaminación del producto. Los microorganismos residuales pueden provocar el deterioro del huevo y enfermedades transmisibles por los alimentos. La mayor parte de esta serie de capacitaciones se centrará en las expectativas de inspección de saneamiento preoperacional del Servicio de Comercialización Agrícola del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Sin embargo, recuerda que la Administración de Alimentos y Medicamentos supervisa el huevo con cáscara para el consumidor en los Estados Unidos, como se establece en 21 CFR 117. Además, los clientes, las organizaciones de acreditación como Safe Quality Food, British Retail Consortium Global Standard y otras, así como las agencias reguladoras estatales y locales, pueden tener expectativas adicionales de saneamiento de las instalaciones que pueden afectar su instalación. Los requisitos de saneamiento de AMS están destinados a proteger la integridad de la calificación del USDA al exigir expectativas de saneamiento adicionales en las instalaciones que utilizan los servicios de clasificación voluntaria de AMS. Para cumplir con estos objetivos, los inspectores de AMS evaluarán los requisitos del programa de clasificación voluntaria durante la inspección sanitaria preoperativa y durante las operaciones de procesamiento con evaluaciones de inspección organoléptica. Si bien AMS puede revisar los resultados de las pruebas microbianas como parte de ciertos programas de exportación, AMS no realiza ni requiere pruebas de ensopado o biológicas durante las revisiones de saneamiento de rutina. Entonces, ¿qué es la inspección organoléptica? Las revisiones de inspección organoléptica incluyen la vista, el olfato y el tacto. Sin embargo, el crecimiento microbiano no siempre se verá, olerá o sentirá. Las áreas críticas se definen como los equipos con superficie potencial de contacto con los huevos o que entran en contacto con el agua de lavado o aire soplado para secar los huevos. Las áreas no críticas se definen como áreas que probablemente no afectarán de manera inminente la calidad del producto. No crítico no significa que no sea importante. Las condiciones insatisfactorias no críticas se deben abordar después del inicio de la línea de procesamiento, a menos que no sea imposible hacerlo de manera segura durante el procesamiento. En este módulo, se identificarán y analizarán las áreas críticas y no críticas del sistema de saneamiento. Además, se usarán ejemplos para ilustrar las condiciones insatisfactorias y satisfactorias, de varios componentes asociados con los sistemas de saneamiento. Las instalaciones de procesamiento de huevos se limpiarán a fondo al final de cada día de funcionamiento. El término razonablemente limpio se aplica durante el turno de procesamiento de huevos para indicar que el equipo y las áreas de procesamiento se mantienen con una acumulación mínima de restos de huevo. En el módulo de introducción se dan más detalles de estos términos. Todos los huevos procesados conforme al Servicio de Comercialización Agrícola del USDA deben recibir un tratamiento de saneamiento antes del empaque. Los sistemas desinfectantes incluyen desinfectantes líquidos o sistemas UV, que se pueden usar solos o en conjunto con otros sistemas. Los desinfectantes líquidos distribuyen compuestos desinfectantes mediante barras desinfectantes dentro de la lavadora inmediatamente antes de la salida, o bien unidades desinfectantes autónomas inmediatamente después de la lavadora. Todas las partes de los sistemas de saneamiento deben estar disponibles y ser accesibles para su revisión durante la inspección de saneamiento preoperacional. Los sistemas de saneamiento deben ser limpiados todos los días antes del procesamiento. Las boquillas dispensadoras de desinfectante líquido dentro de la lavadora se consideran críticas. Las boquillas deben estar limpias y libres de residuos y escombros. Las boquillas dispensadoras de desinfectante líquido dentro de una unidad desinfectante separada también deben estar limpias y libres de residuos y desechos. Las boquillas, los rodillos y las áreas en la parte superior de los rodillos se consideran críticos, ya que la humedad que entra en contacto con estas superficies podrían llegar a los huevos. Las unidades de desinfección UV se deben limpiar a fondo después de cada día de procesamiento. Se debe tener cuidado para asegurarse de que las fundas sobre las luces estén libres de residuos y despejadas. La decoloración excesiva afectará la efectividad del tratamiento desinfectante UV. AMS se basará en la confirmación de los cambios de focos en los intervalos de tiempo recomendados por el fabricante para verificar la efectividad del sanamiento. La inspección de la unidad de desinfección UV se debe realizar sólo cuando la unidad está apagada. Los focos, rodillos y cortinas, si están presentes, son el único componente crítico de la unidad de desinfección UV. Al igual que con todos los equipos de procesamiento de huevo, se espera una limpieza diaria exhaustiva. Durante el día de procesamiento, los restos de huevo ubicados dentro o debajo de las unidades de desinfección UV se puede desnaturalizar, lo que dificulta la limpieza. Se debe tener cuidado para asegurarse de que esto se limpia a fondo. Como se mencionó anteriormente, las superficies exteriores, las patas, los soportes, los pies y los conductos asociados con los sistemas de desinfección no se consideran críticos, pero se espera que se limpien a fondo todos los días. Siempre se debe realizar una evaluación de sanamiento antes del inicio de la línea de procesamiento. En los sistemas de lavado que no se fabricaron con un sistema de desinfección interno o que no tienen suficiente espacio para agregar un sistema de desinfección por separado, es posible que se haya agregado un pequeño comportamiento de desinfección a la línea. Dichos sistemas se deben diseñar para garantizar que se pueda realizar una evaluación de limpieza y sanamiento. Las aletas de acceso, los paneles y las tapas se deben abrir para revisar su limpieza. Los sistemas de desinfección a menudo están separados de las lavadoras por paneles. Cuando vuelva el sistema de desinfección, asegúrese de examinar la tubería exterior y siga la tubería hasta los componentes interiores del sistema. La plomería exterior no sería crítica, mientras que las boquillas y tuberías interiores sí lo serían. Esta es una vista de la barra de las boquillas de rociado interior de este sistema. Una inspección más cercana revela que se trata de un hallazgo crítico y satisfactorio. Algunos sistemas de desinfección no tienen un divisor físico dentro de la lavadora. AMS requiere un paso de desinfección por separado después del lavado. Por lo tanto, dichas boquillas que distribuyen el enjuague desinfectante están ubicadas inmediatamente después de los cepillos. El componente desinfectante dentro de un sistema se puede ubicar si se siguen las tuberías desde el depósito de solución desinfectante hasta las boquillas dispensadoras. Para revisar los componentes internos de los sistemas de desinfección, se debe levantar o quitar los paneles de exceso. La acumulación de residuos en las superficies internas de este sistema de desinfección es un hallazgo crítico y satisfactorio. Los residuos se deben quitar antes de que comience el procesamiento. Las boquillas en esta vista están obstruidas con acumulación u otros materiales extraños y por tanto no son satisfactorias al tratarse de una pieza crítica del equipo. Se deben limpiar antes de comenzar el procesamiento. Los focos UV se pueden ensuciar con restos de huevo. El ejemplo que vemos aquí es un hallazgo insatisfactorio en un componente crítico. Si bien las fundas de los focos UV son un componente fundamental, si queda material residual después de intentar la limpieza correctiva y los focos de redespuesto no están disponibles de inmediato, se debe establecer un plazo apropiado con el calificador del USDA o supervisor de nivelación para esta corrección. Aquí vemos focos UV que fueron limpiados satisfactoriamente. La presencia ocasional de pequeñas partículas en los casquillos de los focos no sería motivo por un resultado insatisfactorio. Los paneles exteriores y la tubería que dan servicio a los sistemas de desinfección no son críticos. La unidad que se ve aquí tiene una manguera que se ha decolorado. La decoloración por sí sola no sería suficiente para un hallazgo insatisfactorio a menos que hubiera materia extraña adicional en la superficie de la manguera. La abrazadera de la manguera y otros accesorios que soportan la tubería no deben estar oxidados, como se ve aquí. Los cerrajes oxidados serían causa de un hallazgo insatisfactorio pero no crítico. Los paneles exteriores de los sistemas UV son áreas no críticas. El óxido de la superficie y las manchas de agua dura en esta unidad serían un hallazgo insatisfactorio en un área no crítica y se deben corregir tan pronto como sea posible. Las unidades UV están equipadas con cortinas en las entradas y salidas. Estas cortinas entran en contacto con los bobos y se consideran críticas. Si las cortinas se degradan hasta el punto de que se fragmentan y potencialmente hace que caigan pedazos de cortina sobre el huevo, como se ve en esta toma, sería un hallazgo crítico e insatisfactorio. Si las cortinas simplemente necesitan limpieza, esto se debe hacer antes de que comience el procesamiento. Si es necesario el reemplazo, la administración de la instalación debe trabajar con el personal de clasificación y supervisión de USDA AMS para acordar un plazo apropiado para la corrección. Los sistemas de desinfección son un componente necesario para producir huevos con protección de grado USDA. Los rodillos, las cortinas, las boquillas desinfectantes y los focos UV se consideran críticos en una inspección de saneamiento preoperacional. Los componentes no críticos, incluidos los paneles exteriores, la tubería, las abrazaderas, los pies y los conductos se deben limpiar todos los días. ¡Gracias!